muy buenas a todos aquí estamos sergio k y rbn en un nuevo vídeo de fútbol pez 2020 vamos con la apertura de los pw de este 12 de diciembre y además pues como siempre os los enseñamos al máximo nivel para ver qué tal queda vale vamos 100% bola negra y bueno ya hemos dicho las novedades no pero bueno lo volvemos a decir que con esta semana han roto los moldes o sea se han reinventado sus propias normas de cómo rigen pues los jugadores destacados no siempre ha sido que aunque un jugador destaque semana tras semana no puede por mucho que haya sido el mejor no podía volver hasta dentro de por lo menos tres semanas pero qué pasa eso es lo mismo que hace fifa pero qué pasa que en el fifa por lo menos pues te lo ponen con medidas cada vez mejores te lo ponen con posiciones distintas etcétera aquí como no le cambian posiciones ahora han dicho pues vamos a ponerlos semanas y semanas también si destacan total si es copiar y pegar y bueno messi que es de los pocos o diría lo único que puede hacer eso de venir semana tras semana no y vamos ya messi de nuevo por aquí no lo tenemos tenemos al normal que en verdad ya lo hemos dicho muchas veces tener al normal lo destacado ya se cruza el tío oeste pues si llega a 100 lo que tú quieras pero si se hace un poco más bonito pero si no sale pues pues no sirve para entrenar en lo único vale a este que le han subido de primera la velocidad la han metido ahí cinco puntitos en velocidad y cinco en efecto el resto pues como vemos dos puntos 5 también resistencia y al máximo nivel llega a 100 de media tanto de media punta como de extremo como de delantero centro a ver messi obviamente pues se lo merece pero aquí falta joaquín dos del united igual es demasiado que obviamente son dos vamos de lo mejor que podría haber venido no del united pero que aquí a fin y al cabo tiene que salir que lo merece vamos con neymar que era uno de los posibles aunque posibles entre comillas porque estaba por delante en vape pero bueno esto puede ser que haya ganado en votaciones en vape para los en mi pide la liga francesa y han dicho entre los dos cuál ponemos pues por al que no vaya a salir al máximo nivel llega a 98 de media y le sube pues tres cuatro puntos en cada cosa ahí de inicio tiene mejor balón parado mejor pase raso y bueno en el resto pues un puntito cada cosa así al nivel 1 y vamos con varán 23 niveles por subir llega hasta 96 de media al máximo nivel contacto físico se le queda en 97 actitud defensiva 98 lo que viene a ser cuando llegas al máximo cuatro puntos en cada cosa 1 91 corre como una gacela encima si te chocas con él te rompes una variante de bandir pero más rápido y bueno a los otros dos no lo hemos dicho porque no le pueden añadir habilidades no le caben y a éste le ha añadido remate al primer toque vamos a seguir con menfils depai tampoco le caben habilidades que al máximo nivel llegaría a 97 de media de hecho al máximo nivel le sube todo cuatro puntos menos finalización que le sube 5 o sea que además de haberle chetado la finalización subiendo el nivel sube aún más y vamos a seguir con muslera el portero de gara tasaray y aquí tenemos stats portero ofensivo y habilidades no le han añadido ninguna habilidad y al máximo nivel llegaría a 93 de media se quedaría a 99 96 95 99 y 98 portero pues pues uno más a la lista si lo de siempre tiene buena regularidad etcétera y vamos con barbie 22 niveles por subir 32 años le han pegado ahí ya de primeras se ve esos siete puntos de velocidad 7 finalización y el ataque al máximo nivel llega 95 de media pues destacando en actitud ofensiva en velocidad aceleración finalización y agresividad que pasa todo de 95 y no le han añadido habilidades vamos con el siguiente navi keita ojito con este que ya es dorado tanto en 18 como en el 19 y en este son muy buenos y aquí lo tenemos 24 años 30 niveles por subir a este se ha pasado y le han añadido tres habilidades y las nuevas serían remate primer toque pase en profundidad y pase sin mirar es raro que le añadan tres habilidades cuando hay algunos que no lo tocan si haber en teoría eso se basa en el partido que hagan no pero bueno a veces tendrán más ganas menos ganas si se ve que hizo muchos pases sin mirar lo que sí en cuanto a números es brutal o sea 90 de media nivel 1 encima al máximo nivel se queda con 97 de media otro más que pasa esa barrera de los 95 y le llegaría a 95 de conservación de balón 96 de pase raso 96 de equilibrio y todo lo demás pues 94 casi 90 un jugador que si os sale o incluso si os sale repetido no lo diréis a entrenarlo porque merece la pena y vamos ahora con savage otro que más de lo mismo ya lo estamos viendo es que nivel 1 es tremendísimo el año pasado era también muy muy bueno a este pues no le pueden añadir habilidades al máximo nivel llega a 95 de media y lo que más destacaría sobre todo control del balón que llegaría a 99 y todo lo demás pues 90 91 88 rondando esos números tremendísimo jugador y lo mismo sería con martial que viene interior siempre lo decimos donde mejor rinde delante o centro aparte tiene hace la manga y recordemos que le han subido así de primeras seis puntitos en finalización si lo colocamos tal y como viene de delantero centro va a tener 89 de media y al máximo nivel llega a 95 de media pero en vez de subirle poniéndolo delantero mantendría la misma media y tampoco le han añadido habilidades destacaría pues 96 de velocidad 96 de control de control de balón 95 de regate y 96 de conservación del balón y vamos ahora con ansaldi que al máximo nivel llega a 91 de media y bueno pues se queda bastante completito pero sin destacar si cualquier otro te va a rendir igual y a este sí que le han añadido habilidades que serían amago por detrás y giro pase en profundidad y pase bombeado bajo hoy ha sido el día de añadir tres habilidades de golpe o ninguna o tres y pasamos ya al último one bisaka lateralazo esta vez como bola negra al máximo nivel llega a 94 de media no le han añadido habilidades y bueno llega a 99 de velocidad 99 de aceleración 98 de recuperación de balón 91 de actitud defensiva y bueno pues buena resistencia también en 93 pues vamos ya con las tiradas de aquí realmente me gustaría Keita y luego pues Neymar Varane yo iría Keita y Martial y ya luego si me quieren dar Neymar Varane si yo iba a decir Neymar por tener uno top por así decirlo pero diferente pero como Messi ya lo tenemos en verdad pues Neymar aparte Messi pues en cualquier club selección te va a salir en cualquier semana también te va a salir uno de los top del centro campo me gustaría bastante y sobre todo Keita al que más sí así que yo también me decanto por Keita Martial y el otro pues Neymar luego pues tenemos varios para entrenar así que veremos venga vamos primera tirada fin pam vámonos vamos con esa suerte a ver a ver si la buena o la mala donde nos vamos a España pues solo está Messi no si pues Messi pues se vino Messi bueno pues tenemos para entrenarlo al menos entrenaremos a este si en teoría este es el mejor que ha venido por ahora o sea tenemos uno versión cesión que no lo hemos ni utilizado apenas y el primero que fue de lo primero que nos salió sí así que se vendrá entrenamiento a Messi a ver si nos llega a esos 100 de media vale vale bienvenido Dios y vamos a seguir madre mía es que ver los números así asusta claro por lo menos arriba a ver en este caso dices hombre es el mejor de la gente pero como que tampoco lo íbamos buscando pues si pues no hace como tanta ilusión pero no si lo vas buscando encima pues claro 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 vamos a ver a España lo dejamos tranquilo ya si Inglaterra pero solo Keita quien más puede salir mmmm Vardy que no estaría mal oye no lo hemos pedido pero oye y también Martial, Guambisaca si más que nada por poner uno en el mediociento también Keita si si bueno y porque lo queremos vale vale has dicho Vardy que vea Keita si 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 vamos con Keita es que es una bestia a quien quieres ahora va ahora uff no se eh Martial Martial venga Martial Martial es verdad que también podía ser Martial claro puede ser Martial, Guambisaca no había caído encima con la ropa roja había salido pues tenemos un ojeador todavía de cuando el match day de Liverpool no sabían que gastarlo porque realmente podía sacar si a Arnold o Joe Gomez pero igual se viene Keita para entrenar a Keita pues probablemente vale pues se vino Keita vale pues vamos con la tercera y última tirada hazla tú que suelo hacer yo más que tú ahora tocaría el de abajo de Xavix pero como no hay ninguno a ver de aquí tenemos Martial para entrenar Guambisaca para entrenar Varang no se si lo tenemos al normal no lo se de Paisic tenemos a uno de Cruz Selección pero no vale mira tocaría el de abajo de Xavix para seguir así en diagonal pues ahora es subir la diagonal y tocaría Martial y después Mulera pues vamos a por Martial mientras que no salte a Muslera directamente sí que a lo mejor dice no estoy en el banquillo porque tengo as en la manga y salgo en la otra tirada vamos voy a Inglaterra que me hace caso ojo a Bardi bueno no era uno de los que pedíamos de Inglaterra pero tampoco le íbamos a hacer asco también había ganas oye si salía a probarlo sí al menos le dejó la emoción de que parecía que sí que iba a salir Martial sí bueno oye como Paco Brin ha sido buenísimo no ya te lo digo hubiese a lo mejor firmado yo que sé por reforzar así un poco todo el campo pues Varane en vez de Bardi total ya que estamos con la V vale pues se vendrá entonces entrenamiento a Messi y a Keita porque sacaremos la dorada claro encima este Keita no sé si viene otro club selección no va a tener tantas habilidades vale pues como siempre dejarnos que os he tocado a vosotros y recordamos que ayer subimos los club selección que se van a venir este lunes los jugadores que vienen y sobre todo sus stats al máximo nivel que también ayuda si tirar o no tirar esta semana pero vamos esta semana yo creo que si no tiras es porque no tienes moneda así que como siempre suscribiros si no lo estáis activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo seguidnos tanto en Instagram como en Twitter dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!